Mami, sé que tú lo quieres, el perreo lo llevando, jame, ese culo tiene poderes, así que mi cora. Pa, 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 pa El perreo lo llevan los géneros, ese culo tiene poderes. Yo te sigo dando por detrás, y yo te acoso 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 por detrás. Y rompe la discoteca, muñeca, rompe la discoteca. Cógela de la cintura, cuerpo con cuerpo, que sabrosura, es pura soltura, es pura soltura. Aceleradito, suavecito, despacito, me puede perrarte. Sienta el azoque, muy duro. Aceleradito, suavecito, despacito, me puede perrarte. Sienta el azoque, muy duro. Buena música. A ella la conocen, como la más suelta, cuando llega al baile, rompe la discoteca. Mírala, como se menea la beba, se vuelve loca al bailar, que la ha bailado sin parar. Estás escuchando a Rosani DJ, DJ Hustley. Jajaja, vamos entonces dice que se vuelve loca al bailar. Caya. Jajaja. 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 Jajaja.